En esta nueva sesión de oratoria que hacemos como todos los últimos jueves de cada mes y en el que hablamos de temas que, bueno, ya habéis visto en las sesiones anteriores, pues nos vais diciendo, nos vais mandando pequeños emails, mensajes a través de las redes sociales y nos vais dando temas que os preocupan, que os interesan y sobre todo temas que os gustaría que tocáramos. Vuelvo a daros la enhorabuena por estar hoy aquí. Aquellos que luego lo veáis en diferido, fantástico. La verdad es que muchos de los mensajes que nos llegan es, ay, lo siento, no me he podido conectar, pero la verdad es que me gusta verlo en cuanto tengo el momento. Y la verdad es que, bueno, poco a poco vamos haciendo una comunidad que la verdad es que nos encanta compartir y debatir con vosotros algunos temas que siempre nos había gustado que alguien nos lo hubiera comentado y poco a poco, conforme vamos avanzando con vosotros, pues los vamos comentando en público. Muchas gracias por estar hoy aquí, como todos los últimos jueves de cada mes. Y hoy, ¿hoy qué vamos a hablar? Porque recordáis que hemos tenido hasta 15 sesiones ya sobre estos temas en los que hemos hablado de cómo comenzar, de cómo perder el miedo, de cómo finalizar tus presentaciones, de cómo conseguir que tu audiencia participe más, de cómo responder preguntas difíciles y así un montón de temas que hemos ido desgranando poquito a poco en estas sesiones que no tienen ninguna pretensión más allá de simplemente debatir y comentar con vosotros estos temas y que poco a poco nos vayáis dando ideas que nos permitan a nosotros también poner en práctica todo lo que sabemos y compartirlo con vosotros. Vuelvo a decir lo mismo, enhorabuena, muchas gracias. ¿Y hoy? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema, como habéis visto, que muchos de vosotros a través de redes sociales nos habéis dicho, ah caramba, pues igual lo sufro. Ah, algunos incluso me habían dicho, oye, esto no lo había escuchado nunca, pero la verdad es que me preocupa y me gustaría saber un poquito más del tema. Hoy vamos a hablar de cómo podemos superar el síndrome del impostor en nuestras presentaciones. ¿Y eso qué es? Bueno, pues ahora lo vamos a ver, pero os vais a dar cuenta de que es una situación que es mucho más común de lo que todos pensamos. Lo único que vamos a hacer hoy es ponerle nombre a algo que la gran mayoría de las personas, de hecho, dos tercios de la población reconocen que en algún momento dado de sus vidas han sufrido este síndrome. O sea, es algo que es bastante común. No es una enfermedad, como vais a ver, es simplemente, pues bueno, es un fenómeno psicológico, es una situación en la que en muchas ocasiones nos encontramos y nos tenemos que enfrentar a ella. Pues bueno, vamos a ver no solamente qué es, sino por qué se produce, cuáles son los perfiles típicos que solemos tener asociados a este síndrome y, bueno, lo más importante, si nos encontráramos en algún momento en una situación como esta, qué deberíamos de hacer y, sobre todo, cómo vamos a poder superarlo, ¿vale? Pues vamos a ir adelante, vamos a ir poquito a poquito entrando. Vamos a ver, ¿qué es esto del síndrome del impostor o de la impostora en el caso de que fuera una mujer? No hay ningún problema, estamos hablando de lo mismo. Esto fue un término que en el año 1978 hubo dos psicólogas que se llamaban Pauline Schlans y Suzanne Ives, no, Ines, Suzanne Ives, son dos psicólogas que acuñaron este término. Y este término, básicamente, lo que venía a reflejar es una situación en la que una persona capaz, solvente, con toda la credibilidad del mundo, se cree de repente que no está a la altura y minimiza sus logros y temen que los demás se dirijan a ellos y que los tachen de impostores, de fraude. De hecho, el síndrome del impostor también se conoce como el síndrome del fraude o del farsante. Entonces, fijaros que estamos hablando de una situación en la que alguien que podría hacerlo la mar de bien se va a encontrar en una situación en la que se cree que no está a la altura y no solamente se cree que no está a la altura, sino que tiene un temor pavoroso a que los demás piensen que no está a la altura. Y a partir de ahí vais a ver todo lo que se genera internamente y sobre todo lo difícil y lo complicado que resulta dar una presentación cuando tú en tu cabeza lo que tienes es la idea de no estoy a la altura, me va a salir mal, me van a descubrir, me van a... entonces todo eso es lo que está pasando en nuestro interior, ¿vale? Entonces, cuando tú no crees que mereces lo que has logrado, la verdad es que tú eres el primero que te estás autosaboteando. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no crees en tus propias capacidades y tienes el temor constante de que te descubran. ¿De que te descubran qué? Pues de que te descubran que no estás a la altura que tú te has puesto o de la imagen que tú te has creado para dar tu presentación. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo podemos reconocer esta situación? Que en menor o en mayor medida se da a muchos de los ponentes que salen al estrado, se ponen a hablar y de repente te dicen algo como bueno, pues la verdad es que yo no creo que merezca estar hoy aquí para hablaros de este tema. ¿Cómo que no mereces estar aquí? Claro que sí, es tu oportunidad. Pero hay mucha gente que dice, bueno, temo que haya otros profesionales que puedan hablar mejor de este tema que yo, pero bueno, ya que estoy aquí, hoy voy a hablar. ¿Cómo que hay otros profesionales? Otros profesionales hablarán de lo que ellos conocen. Tú estás ahí para hablar de tu experiencia, de tus conocimientos, para debatir y para aportar algo a la gente que te está escuchando. Bueno, y gente que dice, así como de pasada, dice, bueno, ¿y quién soy yo para hablar de este tema? ¿Cómo de quién eres tú? Eres el ponente de hoy. Así que aprovecha tu oportunidad. Pues fijaros que esas, cuando yo entro en una presentación o en una ponencia o en una charla y de las primeras frases que me he escuchado son de este estilo, yo digo, madre mía, este no va a disfrutar a lo largo de la presentación de hoy. ¿Lo va a pasar mal? No, lo va a pasar fatal. Y lo peor, vais a ver luego las consecuencias que tiene sobre su presentación y las consecuencias que tiene de cara al público. Bueno, ya hemos visto una situación que es bastante común, en el que no crees que estás a la altura y a partir de ahí temes que descubran que no estás a la altura y que te tachen de impostor. Entonces, ¿cuáles serían síntomas que podríamos detectar? Y hemos dicho que esas tres frases de, bueno, es un placer estar hoy aquí, hay otros que podrían hacerlo mejor que yo, ¿quién soy yo para hacerlo? Bueno, vamos a ver que hay algún síntoma más que nos da el tufillo de esta persona sufre del síndrome del impostor. Pues bueno, son gente que en muchos casos necesitan que todo esté perfecto y cuando se cae un boli, se apaga una luz, un micrófono no funciona bien en su presentación, se ponen extremadamente nerviosos. No son capaces de incorporar, digamos, unas situaciones un poquito de improvisación en su discurso. Son personas que piensan, como decíamos antes, que todos los que están a su alrededor, todos los que le están escuchando, todos los que están atendiéndoles, que saben más que ellos. Si saben más que ellos, ¿qué pasa? ¿Que han venido allí a escuchar a alguien que sabe menos? Vamos a ver, eso no puede ser. Alguno habrá al que le puedas aportar tú algo. Pues aprovechalo, dirígete a ellos también. Habrá otros que probablemente sepan algo más que tú. Pero hay una cosa que tienes que tener en cuenta. Lo que tú sabes, cómo lo sabes y cómo lo vas a hacer partícipe, eso solamente tienes tú la única manera de hacerlo. Tú vas a ser único en esa manera de presentárselo y hacerles partícipe. Entonces, habrá gente que sabrá un poquito algo más, un poquito de otra cosa más, y hay gente que estará por debajo de tus conocimientos. Es decir, en todos los públicos, en todas las audiencias, hay gente que tiene distintos niveles de conocimiento. Este tipo de personas, otro síntoma que para mí es crucial cuando lo detecto, es que cuando les hacen unas preguntas, se ponen nerviosos, se ponen colorados, no saben, les sientan fatal que les hagan preguntas. Luego veremos por qué. Pero básicamente lo que desencadena dentro de ellos es una reacción muy, 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 muy mala. Porque piensan que no van a saber contestar esas preguntas y empiezan a revolucionar lo que sería en su interior, su cerebro, sus ideas. Y la verdad es que esto es terrible. Es decir, estás sobrecargando, digamos, un motor. Además, como no pones en valor todo lo que te ha costado conseguir llegar allí, poder hablar de este tema, piensas que nada va a ser bastante. Y entonces la relación que debería de ser de igual a igual o quizás un poquito más alto el ponente porque está compartiendo algo con su público, se convierte en una relación muy desigual y tú te colocas en una situación de inferioridad frente a los demás, mental, es simplemente emocional. Pero no es una buena situación para que tú te dirijas al resto del público cuando estás, digamos, en una situación, digamos, de inferioridad o tú te sientes que no, pues con lo que estamos hablando, que no estás a la altura, ¿no? Eso sí, lo que se nota enseguida es que en cuanto tienen cualquier contratiempo y en cualquier presentación, no nos vamos a engañar, estamos hablando de que no... Las cosas no salen siempre 100% perfectas. A veces se te cae un vaso, a veces falla una luz, a veces falla una presentación, una diapositiva, a veces el micrófono no se escucha bien, a veces hay gente que entra y sale de la sala... Todas estas cosas lanzan y aceleran una reacción dentro de ellos que es terrible. Y cualquier contratiempo todavía les pone más nerviosos. ¿Por qué? Porque son gente que tiene un nivel de estrés interior muy, muy, muy alto. Y esto es como un bam, detonante, que lo que hace es desencadena un montón de cosas dentro de nosotros. ¿Vale? Y afecta a mucha gente. ¿Pensáis que afecta a mucha gente o no? Como os decía al principio, encuestas sobre el tema han constatado que más de dos tercios de la población mundial sufre o ha sufrido de este síndrome del impostor en algún momento. Igual eran conscientes de ello o igual todavía no eran conscientes de ello. Pero lo que está ocurriendo es lo que os he comentado ahora. No me creo que esté a la altura, no me considero que esté al nivel para poder dar esta presentación, dar esta charla y sobre todo compartir con mi audiencia lo que tengo que hablar. Y diréis, bueno, ¿y eso le ocurre a quién? Pues le ocurre a políticos, le ocurre a estudiantes, le ocurre a profesores, le ocurre a directivos y le ocurre hasta gente que en principio parece que debería de estar más allá de estos temas. Como por ejemplo actores y actrices. No sé si conocéis a la actriz Kate Winsley. Pues bueno, es una actriz norteamericana muy famosa que ha hecho películas, la más de famosas como la de Titanic. Y esta actriz reconoció que a menudo siente este síndrome incluso cuando tiene que salir a actuar en sus películas. O sea, es algo más normal y más común de lo que nosotros pensamos. De hecho, a mí me llamó tanto la atención que lancé a través de las redes sociales una encuesta muy sencillita en la que solicitaba que entre tres preguntas eligieran cuál era el mayor temor que teníamos a la hora de presentar. Si tuviéramos alguno. Todos tenemos algún temor a la hora de presentar, ¿no? Entonces, la verdad es que ha contestado mucha gente y de las tres, fijaros, el tercer miedo que los ponentes tenemos cuando vamos a hablar es a que nos hagan una pregunta difícil en un 24% de los encuestados. Dicen, oye, a mí que me hagan una pregunta difícil... Como que, madre mía, ¿y esto cómo lo contesto? ¿Y esto por dónde salgo? Y a ver, y si no sé contestar lo que van a pensar de mí. Credibilidad, ¿vale? Aquí está en juego nuestra credibilidad. La segunda cosa, con un 26% que los encuestados contestaron, fue que les daba miedo quedarse en blanco. Vale, quedarse en blanco es uno de los miedos más típicos de cualquier ponente. Pero, ¿por qué tenemos miedo a quedarnos en blanco? Que tenemos miedo a quedarnos en blanco por la sencilla razón de que van a pensar que no sabemos del tema. Con lo cual, toda nuestra credibilidad, ¡rum! Por el cantarillado, se nos va por el sumidero. ¿Y cuál fue la primera razón o el primer miedo que todos los ponentes, perdón, todos los encuestados, dijeron que como ponentes tenían a la hora de hacer una presentación? Lo que más miedo les dio, con un 50% de los casos, que es muchísimo, es más, es el doble realmente de cualquiera de las otras dos, era que pusiera la audiencia, o sea, que los que te están escuchando, pusieran en duda los conocimientos que tú tienes sobre lo que estás hablando. Fijaros, volvemos a girar alrededor de, ¡ay, no van a creer que estoy a la altura! Con lo cual, mi credibilidad, como decíamos, por el alcantarillado, por el sumidero, se nos va, se nos pierde, no me van a hacer caso, no me van a considerar, no me van a tener en cuenta, no me van a respetar, no me van a valorar. Y eso es lo que más miedo nos da, y es lo que genera este, bueno, el tema que estamos comentando hoy, el síndrome del impostor. Entonces, fijaros lo importante que es, tenemos una situación en la que estamos en tensión, una situación en la que nos vemos, por decirlo de alguna manera, inferiores a todos los que hay a nuestro alrededor, y tenemos dentro de nosotros una situación en la que nos ponemos nerviosos, no queremos que estemos a la altura, tememos todo lo que hay alrededor, y empezamos a reaccionar de una manera que no es lo más recomendable. Hay cinco, cinco perfiles típicos que se pueden detectar que sufren más que cualquier otro perfil de este síndrome del impostor. Vamos a ver, está el perfil del perfeccionista, el perfil del experto, el perfil del superman o la superwoman, en su caso, el perfil del superindividualista, y el perfil del genio natural. Estos cinco perfiles tienen sus características, pero todos tienen el mismo patrón, y es cómo reaccionan ante una presentación. Vamos a verlos uno por uno, si queréis, rápidamente. El perfil del hiperperfeccionista, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Son personas que se ponen unas metas súper altas, son personas que nunca nada es bastante, y voy a por más, y voy a por más. Todo lo tiene que tener súper controlado, todo lo tiene que tener perfecto en el momento, y cuando ocurre algo que le saca, digamos, de lo que sería su camino perfecto, que los saca un poquito de esa situación en la que ellos se habían visto que iba a salir todo fantásticamente, y como si dijéramos, los iban a sacar en hombros de la presentación, cuando pasa algo dentro de ese mundo de perfección, piensan que la culpa es suya, que no están a la altura, y entonces cuando se encasquillan, y cuando se vienen abajo. O sea, un perfil hiperperfeccionista, perfeccionista, es un perfil candidato 100% a que sufra del síndrome del impostor en el momento en el que coja el micrófono, en el cogento de que se levante, y se ponga a hablar a los miembros de la mesa. Segundo perfil, el perfil del experto. Vale, muy bien, suelen ser gente muy capaz, suelen ser gente que tiene un conocimiento, una experiencia, suelen ser gente que ya tiene una trayectoria contrastada, y que piensan que no están a la altura de sus pares. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que sabe un poquito más que ellos. Entonces, este experto es como el ratón que está girando constantemente en la rueda del hámster, ¿no? Es decir, voy, 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 voy dando de vueltas, pero siempre hay una montaña más allá, y siempre hay alguien que sabe un poquito más allá. Y eso les genera una ansiedad y una inseguridad que por mucho que sepan, como no lo ponen en valor, como no reconocen todos los méritos y todos los esfuerzos que le ha costado, a la fin y a la postre, nunca terminan de afrontar, digamos, la situación. Tercer perfil típico, el superman o la superwoman, ¿vale? Estamos hablando de gente muy capaz, gente con un talento, con unas capacidades, con una capacidad incluso de trabajo y de resiliencia fuera de lo normal. ¿Y qué pasa? Que se autopresionan para estar a la altura de lo que son sus expectativas, no la de los demás, sino las suyas propias, que cada vez se las ponen más altas. Entonces, ¿qué ocurre? Como me autopresiono, tengo un nivel de estrés que aquello, vamos, generas y generas y generas y siempre hay más. Lo que termina es dando absolutamente todo por un nivel de excelencia que tú crees que debería de ser y que siempre está mucho más elevado de cualquier nivel que tengas actualmente y lo que te termina es desembocando en un perfil típico de workaholic. O sea, un adicto al trabajo, un adicto a más, más, más y más y, como comentaba antes, niveles de estrés por las nubes. Cuarto perfil. El cuarto perfil es el superindividualista. Suelen ser personas incapaces de delegar, suelen ser personas que no se fían de los demás, suelen ser personas que nunca me prepares nada porque así me aseguro de que está todo perfecto y mi presentación va a ser una maravilla. Este tipo de personas ni piden ayuda ni se dejan ayudar y siempre piensan que si piden ayuda y si piden que alguien les eche una mano en un momento dado, lo que van a pensar es que, claro, no está a la altura. Entonces se lo hacen ellos todos. Me lo hago yo todo, por eso tiene, digamos, una complejidad y es que uno no puede llegar en muchos casos absolutamente a todo. Y el quinto perfil que detectamos que tiene este tipo de síndrome del impostor es lo que llamamos el genio natural. El genio natural que es ese tipo de personas que la naturaleza les ha dado un don y que le salen las cosas bien a la primera. Me sale bien a la primera, me sale bien a la primera y en un momento dado, por cualquier razón, no le sale bien a la primera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en su interior? Que empiezan a pensar yo no valgo para esto, madre mía, se van a dar cuenta de que yo también fallo, se van a dar cuenta de que no estoy a la altura y entonces que no tengo, no estoy hecho de la madera adecuada para hablar o llevar a cabo estos temas, con lo cual el temor que tienen es, madre mía, van a pensar que no soy bueno o que no soy tan bueno como era antes. Con lo cual, fijaros lo que está ocurriendo dentro del interior de todas estas personas. Está ocurriendo algo muy, muy, muy importante que además, primero nos afecta a nosotros y como consecuencia va a afectar a nuestra presentación. Ya hemos dicho, los cinco perfiles, el perfeccionista o el hiperperfeccionista, el experto en un tema, ¿vale? El superman o la superwoman, el individualista o el muy individualista y luego el genio natural. Estos cinco perfiles, lo que está ocurriendo dentro de su interior es algo muy, muy, muy claro. Lo primero es que empiezan a dudar de ellos mismos, como ya hemos comentado. No estaré a la altura, no lo sabré hacer, no me explicaré bien, no me entenderán, van a decir, pues para esto no había venido la pena, no había, no ha valido la pena venir a esta presentación. La primera cosa es que dudan de ellos mismos y eso empieza a generar y a desencadenar una serie de cosas en nuestro interior. Lo segundo es que como dudan, se tensionan y una persona que esté hablando en público tensionada es la cosa más antinatural que hay. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque no están cómodos y como no están cómodos, se ponen tiesos y esto es como todo. Más tieso me pongo, me noto que no estoy quedando natural, más nervioso me pongo, más tensiono. Y hay gente que termina literalmente sus presentaciones con unos nudos y unos calambres en las espaldas, en los hombros y en los cuellos. Terrible. Bueno, es decir, tensiones que llegan incluso a afectar a la voz, incluso cómo llegamos a proyectar nuestra voz. ¿Vale? Entonces, dudamos de nosotros, nos tensionamos y tememos un momento muy especial a lo largo de nuestra presentación, que es las preguntas. Una pena que temamos a las preguntas, porque luego vais a ver el potencial que tienen las preguntas. Todo esto nos lleva a una situación en la que igual seguramente muchos de vosotros habéis escuchado, que es lo que se llama la profecía que se autocumple, o el efecto Pygmalion, también se conoce en el mundo de la psicología. El efecto Pygmalion o la profecía que se autocumple es uno piensa que algo puede producirse y al final terminas provocando que se produzca. Si yo pienso que no voy a estar a la altura, lo que voy es a estar dando toda la serie de signos para que la gente lo piense y al final termina ocurriendo. Si pienso que no estoy a la altura, me voy a poner nervioso. Si me voy a poner nervioso, me voy a bloquear. Cuando me hagan una pregunta y yo esté bloqueado, lógicamente no voy a estar a la altura para poder contestarlo, porque tendré la cabeza probablemente más pendiente en mis follones que tenga en la mente que en realmente rastrear entre todas mis experiencias y todos mis conocimientos y dar una respuesta adecuada. Entonces, fijaros que por eso se llama la profecía que se autocumple. Yo pienso que algo va a ocurrir y al final, queriéndolo o no queriéndolo, termino provocando y forzando que eso termine ocurriendo. Por eso es lo que está ocurriendo. Pero la consecuencia para nosotros es tremenda. Es que todo esto que está ocurriendo en nuestro interior, todas esas dudas, todas esas tensiones, todas esas situaciones en las que nos encontramos cómodos, tiene un efecto terrible. Y es que literalmente chupa nuestra energía. Es un sumidero de nuestra energía. Y si hay algo importante en una presentación, y eso os lo digo yo, digamos, por experiencia, no es tanto el contenido, sino la energía con la que la puedas transmitir y se lo puedas hacer llegar y compartir con los demás. Esa es la clave de que una presentación salga bien. Entonces, si tú tienes tu mente, tu energía, toda tu cabeza, todo tu interior, dándole vueltas a no valgo, se van a dar cuenta, madre mía, fijaros la cantidad de energía que te está chupando. Con lo cual, por eso apareces muy rígido, por eso apareces incómodo, por eso apareces, digamos, que no estás en el lugar adecuado y al final lo que la gente termina pensando es lógicamente que no estás a la altura. ¿Vale? Eso es lo que nos afecta a nosotros. Pero, ¿cómo afecta nuestra presentación? Pues mira, fundamentalmente nos va a afectar en una serie de cosas y es que, a ver, vas a perder totalmente tu espontaneidad. ¿Por qué? Pues porque estás embarado, estás rígido, estás pensando en mil cosas, estás intentando anticiparte a lo que ellos puedan llegar a pensar. Es decir, no estás en donde tienes que estar, no tienes el foco en el aquí, en el ahora, que es donde lo tienes que tener en cualquier presentación. Entonces, lo importante es que pierdes espontaneidad, que no llegas a disfrutar del momento de la presentación y si tú no lo disfrutas, ¿piensas qué les vas a poder hacer a los demás que disfruten? Difícilmente. Tienes que ser un gran maestro para impostar, para actuar y para conseguir que no, vamos, que no se proyecte lo que tú llevas dentro. Entonces, una de las cosas más importantes es, si tú te encuentras bien, tu presentación, en la gran mayoría de los casos, os garantizo que va a rodar bien, a rodar muy bien. Pero si tú no te encuentras bien, si tú te encuentras incómodo, si tú no disfrutas, eso se proyecta. Y tu audiencia, vamos, si hay algo que tiene claro, es capaz de detectar si alguien lo está pasando mal, cuando toma la palabra, cuando está en el escenario, si cree en lo que está diciendo o no. Y esto es otro punto importante, porque si tú no crees en lo que tú estás diciendo, ¿cómo quieres, Santiago, que yo, que te estoy escuchando, me crea lo que me estás diciendo? Va, no eres creíble. Bueno, acabamos de conseguir que la profecía se autocumpla, acabamos de conseguir que los demás crean que no estamos a la altura y que somos unos impostores. Entonces, importantísimo, estamos jugándonos nuestra credibilidad y esa credibilidad y esa credibilidad la tenemos que apuntalar sobre todo desde dentro de nosotros, porque habrá gente que dude de nosotros, siempre va a haber gente en el auditorio, como decía, que sepa menos, que sepa igual o que sepa más. Y va a haber gente que va a hacer preguntas, sí, preguntas más suaves, preguntas, digamos, más a nivel y preguntas incluso bastante complicadas de responder. Hay técnicas para responder a todas esas preguntas, ya hemos comentado algunas en otras sesiones anteriores y daremos si queréis una específica para contestar preguntas porque hay unas técnicas muy adecuadas. Pero bueno, lo importante es que cuando estemos en una situación en la que tengamos o notemos que estamos sufriendo de ese síndrome del impostor, ¿qué podemos hacer? O ¿cuáles serían las recomendaciones que yo os daría para que podamos superar el momento y salir airosos? Porque esto es como todo, es decir, la gente nos pone nerviosos al hablar en público y claro que sí y el que diga que no miente como un bellaco, ¿vale? Todos los ponentes antes de coger el micrófono o antes de salir en la cabecera de una mesa de reuniones o salir en cualquier escenario notamos algo en nuestro interior y eso es bueno, lo importante es controlarlo, que no se te desmadre, pero vamos a notar en algún momento en el que algo más que digamos mariposas en el estómago, algo más que esa situación nos vamos a encontrar en la que vamos a pensar que igual no estamos a la altura. En ese momento, ¿cuáles serían las cinco recomendaciones que yo os daría? Cinco recomendaciones muy sencillitas y cinco recomendaciones que acordaros, si en algún momento dado pensáis que no estáis a la altura, intentad poner por lo menos dos o tres en práctica. La primera de todas, ¿vale? Apóyate en los demás. Si tú piensas que no está a la altura, no te preocupes, juega con tu público, pregúntales, diles, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? ¿Podrías apoyar? ¿Podrías ampliar algo más? Juega con la interacción que puedas tener con tu público. Verás como poco a poco, lo primero es que te vas a dar cuenta de cuál es su nivel real de conocimiento. Lo segundo es que, oye, el objetivo aquí es que de la reunión se haga el mejor mensaje posible. Y tú, en muchos casos, no tienes que ser perfecto y saber más que la espasa calpe ni Wikipedia. Lo que tienes es que conseguir que de una reunión al final se enriquezca un mensaje bien porque lo aportas tú o bien porque lo aportan los demás. Y eso no te desmerece. Es más, para mí un buen ponente es aquel que es capaz de combinar lo que él sabe con todos los conocimientos de la gente que pueda estar a su alrededor. Y eso, eso no es fácil de hacer. Pero el que lo consigue es un maestro porque juega con la interacción con su público. Entonces, primera cosa, apóyate en las experiencias y en el conocimiento de la gente que está en tu público. Únelos, súbelos a tu mensaje y verás qué bien termina rodando tu presentación. Y vuelvo a decir lo mismo, la gente como ha participado no solamente no te va a desmerecer sino que te va a valorar todavía más. Segunda cosa, cuando tengas esa sensación de oye, no estoy a la altura, no voy a valer suficiente, enfócate en el objetivo que tengas con tu presentación. es convencer a esta persona, es llevar este proyecto adelante, es dar un mensaje a unas personas, es formar, informar, es transformar. ¿Cuál es el objetivo real de tu presentación? Y acuérdate de una cosa, no puedes ser la novia de todos. ¿Y eso qué significa? Que si tienes una mesa con 10 personas, una sala con 20 o un escenario con 400 personas, nunca, jamás, de los jamases, le vas a gustar a todos, al 100%. No vas a poder ser la novia de todo el mundo. Lo que tienes que tener muy claro es de quién te gustaría ser la novia, a quién le gustaría agradar, a quién quieres llegar con tu mensaje. Entonces, cuando tengas dudas, ¿a quién? ¿Con qué? ¿Cuál era el objetivo de mi presentación hoy aquí? Entonces, vuelves, enfocas y sigues adelante. Tercera recomendación súper importante, cuando notes que no estás a la altura, tengas miedo de que piensen que eres un impostor. Pues, fijaros, una de las recomendaciones que yo siempre hago es, cuando tú estás más seguro, ¿cuándo es? Cuando tienes conocimiento de lo que los demás saben. Entonces, intenta averiguar antes de tu presentación cuanto más puedas de tu público mejor. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues, a ver, porque los conozcas, porque preguntes, porque les hagas una encuesta, porque a la hora de inscribirse rellenen unas pequeñas preguntas, hay mil maneras sencillitas de que en el momento en el que alguien diga, oye, yo voy a ir a esa reunión, o se le invite a esa reunión, se le pida, por favor, pues no sé, un poquito de, cuatro o cinco preguntitas muy sencillitas, o incluso menos, y que te den una idea de con quién te estás jugando, digamos, los cuartos, con quién tienes enfrente, quién es la persona, cuál es su nivel, cuáles son sus conocimientos, y sobre todo, cuáles son sus intereses. Y eso, eso no cuesta nada. Si no te contestan, peor que cómo estás ahora, no vas a estar, pero si te contestan, esa información tiene un valor espectacularmente grande, y lo que te va a dar a ti es, como segunda derivada, la tranquilidad de saber quién tienes enfrente, que no es poco, que no es poco. Cuarta recomendación muy importante, las preguntas, ¿vale? En un momento dado, como toda buena presentación, va a llegar un turno de preguntas. Si no las dejas realizar a lo largo de tu presentación, para que no interrumpan, digamos, el hilo de lo que sería tu argumentación, pues normalmente las vas a poner al final. Entonces, al final, pues bueno, la gente levanta la mano y quiere hacer una pregunta. Vuelvo a decir lo mismo, te van a encontrar preguntas de todo tipo de pelaje. Preguntas buenas, agradables, preguntas tontas, preguntas súper agudas, preguntas súper inteligentes, preguntas que, madre mía, esto me han tirado, me han disparado a matar. Es decir, te van a encontrar con preguntas y sobre todo te vas a encontrar con gente que pregunta en distintos estados emocionales. ¿Y eso qué significa? Que te vas a encontrar gente que va a estar sonriéndote emocionalmente, o sea, va a estar contigo y que prácticamente están entregados en el momento en que te están haciendo la pregunta, pero va a haber gente que va a estar totalmente en contra tuya, va a haber gente además que van a hacerte preguntas con un nivel emocional muy alto e incluso agresivo, exaltados. ¿Qué tendríamos que hacer con ese tipo de preguntas? Que son las que más tememos. Bueno, habíamos dicho que era la tercera de las cosas, porque la primera, si recordáis, era que pongan en duda que sí que yo sé de lo que estoy hablando. La segunda era quedarme en blanco y el tercer miedo era que te hagan una pregunta difícil. Pero si además de una pregunta difícil te la hacen con un tono exaltado y hasta agresivo, pues como que nos va a incomodar mucho más. ¿Cuál sería mi recomendación aquí? Muy sencilla. Cuando alguien te está haciendo una pregunta agresiva y además con un tono exaltado, cuidado, esa persona tiene la emocionalidad altísima y la racionalidad muy baja. no le digas tranquilo y le empiezas a dar argumentaciones y razones de, digamos, que expliquen lo que ha hecho. Es imposible que esa persona te atienda porque su nivel emocional es tan alto que no escucha. Entonces, para que empiece a escuchar primero hay que bajar su emocionalidad, hay que tranquilizarlo y una vez la emoción baje, el raciocinio sube y cuando alguien tiene el raciocinio más alto es cuando ya le puedes hablar, le puedes dar razones y le puedes intentar convencer. ¿Cómo se hace eso? Pues lo veremos en una de las próximas sesiones porque hay una una estrategia o una estrategia o una técnica de las cinco de los cinco dedos de las manos que lo explicaré que es muy facilito y veréis cómo la diferencia entre intentar darle razones a un exaltado que es como tirar gasolina sobre un sobre un fuego intentando apagarlo es decir la idea es primero le bajo la emocionalidad le subo la racionalidad y entonces cuando puedo hablar con él digamos sobre una base más racional sobre una base más entendible y más debatible. Entonces habíamos dicho lo primero apóyate en la opinión de los que tengas a tu alrededor y en la opinión de la gente que esté en la sala. Lo segundo enfócate en tu objetivo. Lo tercero intenta averiguar cuánto más de tu público puedes hablar conseguir encuestas y lo cuarto las preguntas por favor nunca razones con un exaltado. Y lo quinto muy importante reconoce y celebra tu éxito. ¿Por qué hemos de reconocer y celebrar nuestro éxito? Pues lo vamos a reconocer y celebrar fundamentalmente porque esto te va a ayudar para la próxima sesión. Entonces a partir de aquí si nos ha salido bien y nos está funcionando bien entonces lo vamos a tener que poner en valor para reforzarnos para la próxima. Y por último si yo tuviera que decir una frase que resumiera qué es lo que estamos haciendo a ver hay una frase que me dijo una profesora de yoga que a mí me gustó mucho dice where the mind goes the energy flows o sea donde va la mente hacia allí se dirige toda tu energía pues esa es la idea no te autosabotees por favor no te autosabotees es importantísimo que pongas tu mente en algo positivo y hacia allí se concentrarán todos tus esfuerzos where the mind flows where the mind goes the energy flows es importantísimo muy bien pues ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros hoy aquí cualquier duda cualquier pregunta cualquier cosa que os gustaría pues la verdad es que un placer estar con vosotros me comentan que no se estaba escuchando el micrófono pues lo que voy a hacer una cosa mil disculpas mil disculpas porque parece ser que no se me estaba escuchando hasta este momento que le acabo de dar al micro bueno pues lo que voy a hacer es lo grabaré de nuevo lo grabaré de nuevo y esta vez lo grabaré con audio entonces lo volveremos a colgar en nuestro canal de youtube aquellos que no estéis suscritos en nuestro canal de youtube pues evidentemente os invito a que podáis participar y que veáis cualquiera de las otras 15 sesiones que por cierto la próxima sesión que va a ser a finales del mes de marzo perdón del mes de febrero va a tener una 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 temática que la verdad es que mucha gente me ha me ha comentado la temática es ni más ni menos de cómo afrontar la hoja en blanco o sea esa situación en la que tengo que preparar mi presentación y no tengo ni idea de por dónde empezar por dónde arrancar de por dónde como decimos meterle mano porque es que no tengo claro qué es lo que tengo que decir entonces vamos a trabajar el concepto y vamos a trabajar una serie de técnicas en las que vamos a hablar de cómo vencer esa situación y cómo afrontar esa situación de tengo que comenzar una presentación la hoja en blanco es la misma situación que muchos escritores se tienen que digamos tienen que superar ¿por qué? pues porque ellos ahí sí que claramente es la hoja en blanco porque tienen que empezar a escribir su libro y si no son capaces de vencer esa hoja en blanco son incapaces de ir adelante pues nos vamos a poner en un contexto muy similar y lo que vamos a hablar es de técnicas para comenzar y arrancar con tu presentación y técnicas que van a ir mucho más allá del simplemente copio y pego todo lo que tengo en un powerpoint y que sea lo que Dios quiera no eso no es una técnica para vencer el síndrome de la hoja en blanco el síndrome de la hoja en blanco es no sé no sé ni de qué hablar no sé qué tengo que decir no sé cómo estructurarlo no sé cómo empezar a hablar de mi libro pues de todo eso hablaremos ha sido un auténtico placer estar con vosotros voy a volver a trabajar y a ver si puedo fusionar lo que sería el audio y lo subiremos a nuestro canal de YouTube así que lamento que hayamos tenido este pequeño pequeño contratiempo pero el vídeo que tenéis en nuestro canal de YouTube de Formación Recap suscribiros si no estáis suscritos todavía no te preocupéis que sí que lo tendrá ya con audio muy bien pues un auténtico placer y nos vemos en la próxima sesión cómo afrontar la hoja en blanco un auténtico placer un saludo para todos un auténtico placer y nos vemos en la próxima sesión y nos vemos en la próxima sesión